Anaconda ¿Qué vas a hacer ahora a las doce de la noche? Anaconda ¿Qué vas a hacer ahora a las doce de la noche? Fijolita Y la cuqui de la Jenny Escóndense a las doce de la noche Fijolita Y la cuca de la Jenny Escóndense ahora a las doce de la noche Anaconda Amárrate la lengua Oye Anaconda Anaconda Amárrate la lengua Ahora a las doce de la noche Anaconda La llamando La muco ahora a las doce de la noche Anaconda Está llamando ahora a las doce de la noche a chamaco Anaconda Besito, besito ¿Quién es el que tira? Besitos Anaconda No sabes nada de lo que hablas Oye Anaconda Te ríes Oye Anaconda Te ríes como una bruja desquiciada Anaconda Anaconda En piedad, ahora por la cookie de la Jenny y la frijolita Anaconda Anaconda Te la van a enterrar, viene enterrada ahora a las doce de la noche Anaconda Lo que causa es mucha risa Ahora a las doce de la noche A las doce de la noche